Hola, bienvenidos a mi canal FabiSea. Hoy te voy a enseñar cómo eliminar el sarro que se le va acumulando a nuestro inodoro. Es muy fácil. Vamos a conseguir en la slapalería una lija. Esta lija es de agua. Hay dos, hay una que es mucho más suave y otra más dura. Yo traje la más dura y lo que vamos a hacer es que la voy a doblar en tres. Y ahora sí, vamos a empezar a lijar lo que es el sarro. Si se pueden dar cuenta, ahí va quedando el sarro. Hay que seguirle tallando. Y ahora sí, vamos a empezar. Y ahora sí, vamos a empezar. Vamos a agarrar la otra lija y con esta vamos a terminar de quitar la marca de agua. Y bueno, así queda de limpio. Ojalá que te haya gustado este pequeño tip. Si te gustó, coméntame, déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis. Y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo. Bye.